Sultanes está en Playoffs y nuestros abonados también. Si eres abonado, Sultanes te invita a la primera ronda de Playoffs en nuestro Estadio Móvil Super. Nuestros abonados rojo, blanco, azul y dorado sin asignación de asiento deberán ingresar a sultanes.com.mx y activar su abono. Una vez enviado tu registro, ya casi estás listo para Playoffs. Para los abonados dorados que no tienen asignación de asientos deberán presentarse dos horas antes del Playball para solicitar sus accesos en taquillas y así disfrutar de la mejor localidad. Para nuestros abonados azules deberán presentarse dos horas antes del Playball en acceso central o norte. Para nuestros abonados blancos y rojos, el acceso será por la taquilla sur, dos horas antes del Playball. Además, te recomendamos llegar antes y estar bien atento a las redes sociales de Sultanes para que te entere la hora de apertura de puertas. Recuerda que el registro de tu abono no te garantiza una localidad dentro del estadio y además las localidades son hasta agotar existencia. Nuevamente te recomendamos llegar temprano a estos Playoffs y recuerda que todos somos Sultanes.